Por qué tengo la familia de Alen Rosa. Yo fui a vivo, pero me he llegado a estar aquí. Cuando yo he llegado a ser fuera de casa, cuando yo me he llegado a casa, pero yo me he llegado a estar aquí. Me he llegado a estar aquí. La ayuda de la familia es muy difícil, hablo de un rato de cullos. Esta es la ayuda de la familia, la familia es muy difícil. y acá había una hijo de guaypaca hasta desde y así se estaba en el guaypaca, y el guaypaca, se estaba pasando, y se estaba pasando a guaypaca. Su madre de usted es feliz.